Bienvenidos a cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos, estamos comentando lo que me va pasando a la gente como tú, la gente que como tú ha dado el link de abajo y se ha venido a Twitch y lo está viendo esto en directo, pues esos que son los que están, pues estamos comentando sus vídeos y este por ejemplo pues me lo han enviado y es el Che Capitalista, vamos a ver al Che Capitalista, que no sé lo que es, pero vamos a comentar el vídeo del Che Capitalista, no sé, de verdad, vente a Twitch porque esto está guay, esto está entretenido y yo qué sé, me verás a mí viendo cosas muy extrañas. O sea, el Che con un pavo, que no sé quién es, viaja en el tiempo y aparece pues en Nueva York, de ahora. Es que horror, ¿no? Tanta tecnología y tantos edificios y tanta... Madre mía, ¿Fidel Castro es? No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, a ver qué tal se comportan en este mundo aquí, o sea, han abandonado a las chabolas para venirse al primer punto. Ahora a reclutar... ¡Ey! ¡Ustedes tres! Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. A ver, ¿quién de ustedes? Eres el tío de las camisetas. El tío de las camisetas. Vale, me estoy oliendo por dónde va esto. Al Che le vendrá la fama encima, se vendrá arriba y lo gozará, ¿no? A ver. ¡Ah, sí! ¿Qué? ¡Ah, sí, mi camiseta! Eres tú, ¿verdad? El barbudo. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero mola. ¡Ja, ja, ja! Típico comunista que no tiene ni idea. O sea, típica moda de llevar al Che la... Bueno, 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 bueno. El doblaje latino es más natural. Seguramente. Seguramente, pero bueno. Ya se está creciendo, ¿no? Está como... Uy, igual mola un poco. Igual ahí ni sé qué. Ya le está interesando. El capitalismo ya le está empezando a gustar, ¿no? El coger su cara y hacerla un... Vamos, algo mundial. Claro, es goloso, ¿no? El capitalismo tiene sus cositas. O sea, la gente, pues... Tú le puedes ofrecer la igualdad, la hambruna, el genocidio. Cosas buenas del socialismo, ¿no? Las cosas típicas. Como quien va, pues, a un país y come sus platos típicos. Pues esto son las cosas típicas del socialismo. Y bueno, a quien le gusta, ¿no? Sobre todo a los líderes. Sobre todo a quien cree que va a mandar. Pero luego vas al... Al capitalismo y le ofreces. Pues el vivir bien y tranquilo y libre y todo eso. Pues una golosina y tal. Y además, si le compartes con la fama y todo eso... Ya despistas, ¿no? El objetivo de este revolucionario ya se va diluyendo y te atrae más, pues... Dime que es iPhone. Tiene que ser iPhone. O sea... El tío que... El primer tío que le metió a una funda de iPhone, la cara del chef. A ver qué... Tema iPhone y progres y comunistas. Un progre y un comunista tiene derecho a tener un iPhone. Que para algo... Hay algo de capitalismo en esta sociedad, ¿no? O sea... Si no hubiese socialismo no podría tener iPhone ni podría tener nada. Como mucho, pues, ese móvil oficial del régimen de Corea del Norte y tal. Que a saber cómo funciona y a saber lo capaz que está. Pero bueno... Puede perfectamente tener móvil. Lo que pasa que... Tú cuando compras en una multinacional estás fomentando esa multinacional. Estás dando tu dinero allí para que crezca y para que se reinvierta y para que siga funcionando. O sea... Tú si quieres ser un antisistema y luchar contra el capitalismo y encontrarás las grandes empresas en las multinacionales no pongas tu dinero ahí. O sea... Hay móviles, por ejemplo, de empresas chinas. Si te gusta el socialismo pues vete a... A Huawei y compra móviles chinos. O sea... Tienes una alternativa, ¿no? Me dicen... No, es que claro... Todo es capitalista y no tengo alternativa. Sí que tienes. Cómprate el móvil coreano ese que no debe servir para nada. Lo que pasa que igual es que te gusta más el del capitalismo. Igual el de la empresa privada está mejor. Igual ese te convence más. Porque acaba saliendo mejor, ¿no? Te ofrece más cosas. Entonces mira, parece que el sistema... El sistema de empresa privada vence, ¿no? Porque tú a la hora de elegir... O sea, tú votando soy muy libre y tal. Como el voto no cuenta nada, voto a la izquierda. Sigo viviendo bien, pero mira, pongo el voto ahí y quedo bien. Y me siento bien como que estoy cambiando el mundo. Pero a la hora de elegir cuando te afecta realmente... Ahí ya no tiendes tanto para la empresa pública, ¿eh? Ahí ya no. Huawei es privada, sí, pero un sistema socialista y tal es corporativista. O sea, no es privada, es corporativista. Bueno, otro día hablamos del modelo chino y por qué opino que en realidad no es socialista sino es fascista. O sea, China es fascista. Ya hablaremos del corporativismo chino otro día. Pero bueno, que por eso... Claro, tienes alternativa a comprarte el iPhone, ¿eh? ¿Cuarenta dólares? ¿En serio vale que cuarenta dólares una camiseta tan cutre? Y encima de Estados Unidos que el IVA es mucho más bajo. ¿En serio se gasta un tonto? No sé cuánto vale... Ah, por cierto, la camiseta esta bien patriarcal que es, por supuesto. ¿Cuarenta dólares por una camiseta? Che, venga, ¿qué decías? La lucha contra un opresor extranjero. Un segundo, un segundo, si la tienen unas mil personas. Vale cuarenta dólares cada una. Son cuarenta mil dólares. Eso es mucho dinero. ¿Mil personas? No, no, más bien millones. ¡Millones! Ya quiere, ya quiere la comisioncilla. Ya quiere cobrar ahí un pastizal. Madre mía. ¿Millones? No, el capitalismo es malo. El socialismo es bueno. Bueno, trabaja según tu capacidad para los que te necesitan. Sí. Sí, pero montar una empresa con tu cara a las camisetas, pues igual le gusta más. Ok. mi padre es abogado, lleva copyrights. No me digas más. Madre mía. Ay, Dios mío. Aunque bueno, el copyright sería... Bueno, tengo que hacer vídeos sobre el tema de copyright. Sería algo estatista, sería algo... Es anticapitalista el copyright. Mira, gracias por la suscripción, Esteban. Sígueme en mi cuenta principal, Libertad de lo que surja, y haré vídeos sobre por qué el copyright y los derechos de autor y todo eso son anticapitalistas. No, 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 no me entiendes. Sé que es tabaco de verdad. Pero me da igual. Ok, para Navidad quiero que todas las jugueterías del Medio Oeste vendan al Che que va a perder. Eso es el mercado, amigo. Sí, totalmente, totalmente. Le ha podido. Y además, en vez de traer miseria, pues ahora lo que está haciendo es, pues eso, fomentar, tirar a la gente, darles servicios, darles camisetas, que les gustan. Está haciendo feliz a la gente de forma mucho más eficiente que lo haría, pues en Cuba. Ok, llámame. Chao, chao. El sector del mobiliario se está disparando. A América le encanta el Salón Che. Uy, apareció Fidel. El Salón Che, eso no sé lo que es. Fidel, compañero, ¿qué tal llevamos a esa revolución? Derrocaste ya al diabólico régimen capitalista. Ya casi. Diría que ya casi. Por favor, ¿por qué no nos esperas en el vestíbulo y nos vemos en un segundo? ¡Viva la revolución! Ajá. Aunque realmente igual a Fidel Castro no le acaba de convencer esto, porque Fidel Castro sí que puede conseguir mucho más dinero con su tiranía que compitiendo de forma justa. O sea, los millones y millones que tiene, o sea, no salía la hija con un pedazo de yate y con... Madre mía. Sí. Hola, ¿Migración? Oh, tengo algo gordo para ustedes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué girito! ¡Qué bueno! ¡Sí! Es verdad, ve por él. De hecho, ahora son dos. Dense prisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué bueno, por favor! ¡Ay, Dios mío! Madre mía, primero le tienta el libre mercado y demás, que tampoco tan libre porque tema copyright y luego ya cuando está sentado, pues ya el corporativismo, ya el tirar del estado, amigo, papá estado, sálvame. Madre mía. Aquí ya se ha vuelto todo un conservador. Aquí ya se ha vuelto, vamos, ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, hasta aquí el vídeo y ahora tenéis que hacer lo que se tiene que hacer cuando os ha visto un vídeo, que es suscribirse, darle a me gusta, compartir, comentar y sobre todo venir a Twitch. Deberíais venir a Twitch porque, pues mola, pues mola mucho.